Hinchas y fanáticos del Ibero aquí presentes en el Youth Open, este partido que sin duda alguna despierta el interés por el pase al final de Rafael Nadal que está haciendo el mejor tenis que se le ha visto hace el momento en este torneo de los Estados Unidos, un Nadal que busca volver a su mejor nivel un Nadal que quiere recuperar el primer puesto de arranque mundial, un Nadal que sabe que esta es la gran oportunidad de colocarse dentro nuevamente de lo que significa la posibilidad de estar en el primer puesto y volver por sus fueros